Hola, hoy es 7 de mayo del 2024. Durante estos minutos siguientes, el tema que voy a traer en acolación tiene que ver mucho es con la criminología. Bueno, me terminé de leer esta obra del abogado penalista alemán, Ferdinand von Chirac. La recomiendo, excelente. Crímenes. Muy bien, acá para comenzar pues hace alusión a un caso y lo titula como amor. Se trata de una pareja, Nicole y Patrick. Y entonces, enamorados. En un momento de acaloramiento, actividad pre a la relación sexual, le causa una herida cortante de 15 centímetros en la espalda. Inexplicablemente, la muchacha sale aterrarizada, se va, lo denuncian y entonces empieza la investigación. Allí llaman al abogado penalista para que asuma el caso. Se hacen las entrevistas del caso, aborda el tema, entra en contacto con Patrick, hasta que le dice al abogado, confesando y pues bajo ese, la ética pues de la reserva sumarial, la reserva profesional. Sin embargo, le dice que pues le causó esa herida porque quería comérsela, literalmente. O sea, actos de canibalismo. Y entonces, pues el abogado dice, bueno, pues vamos a ver entonces este tema, pues es mejor abordarlo con un psiquiatra. La gran mayoría de los asuntos penales, pasionales, homicidios, sexuales, este como el feminicidio que estoy conociendo acá, tema de violencia entre familiar, todo tiene que ver muchas veces con una cuestión que ahora vamos a revisarla. Desde el punto de vista científico. Porque, bueno, para terminar el cuento es que él, a fin de cuentas, él no termina la atención asesorándolo porque le retiran del caso. Y después entonces, otro colega, posteriormente, le dice que si había atendido el tema de Patrick, pues que sí, pero que él se había pues retirado porque la mamá pues lo excluyó del caso. Al fin de cuentas, entonces dice, el abogado le confiesa que este joven, posteriormente, había, posteriormente, había matado a una camarera y el motivo aún sigue siendo un misterio. Aquí empieza entonces el tema a reflexionarse en muchos aspectos. Y miren, incluso, cito aquí la página número 166, porque pues en la conversación que tiene el abogado cliente, pues él le dice, bueno, en relación con ese tema del canibalismo, dice lo siguiente, dice, existen distintas clases de canibalismo. Las personas se comen a otras personas por hambre, por cuestiones rituales o, como era el caso, por trastornos graves de la personalidad, que a menudo cobran un marcado carácter sexual. Patrick creía que Aníbal Ether era un invento de Hollywood, pero existe desde tiempos inmemoriales. En Estiria, en el siglo XVIII, Paul Reisinger se comió seis corazones palpitantes de vírgenes. Creía que si se merendaba nueve, se haría invisible. Peter Kurten se bebía la sangre de sus víctimas. Joaquín Kroll se comió en los años 70 a por lo menos ocho personas a las que había matado. Y Berhard O.M., en 1948, devoró a su propia hermana. La historia del derecho está llena de ejemplos inverosímiles. Cuando Karl Denke fue detenido en 1924, hallaron en su cocina restos humanos de toda clase, trozos de carmen vinagre, un cubo repleto de huesos, ollas con grasa derretida y un saco con cientos de dientes. Llevaba unos tirantes fabricados con jirones de piel humana en los que podía distinguirse de algún que otro pezón. A fecha de hoy se desconoce el número de sus víctimas. Patrick, ¿Has oído hablar de un japonés llamado Issei Sagawa? No, ¿Quién es? Sagawa es hoy crítico gastronómico en Tokio. Ya, y en 1981 se comió a su novia en París. Dijo que la quería demasiado, se la comió toda, al menos algunos trozos. Y a Patrick le temblaba la voz. Dijo como fue, bueno, pues entrando en la conversación cliente, abogado cliente, a efectos de que necesitaba un psiquiatra para poder entonces asumir ese tipo de defensa frente a ese caso en que le había producido pues esa herida en la espalda a su novia 15 centímetros lineal con una navaja porque pretendía, había dicho comérsela, literalmente. Viene entonces aquí el tema porque hay que entrar en algunas escuelas penales, escuelas del derecho penal italiano porque entonces necesito que ustedes comprendan esto que les voy a decir porque hay en estos momentos un científico que responde al nombre de Roberto Robert Sapolsky él es estadounidense, vive actualmente. Entonces, les digo quién es antes de hablar de las obras que tiene porque para entrar en la nota este es un tema en criminología que revive una discusión entre las escuelas clásicas de Francisco Carrara y la escuela positiva de César Lombroso, Enrico Ferri, Garofalo y otros allí. Y entonces, ¿por qué? Porque, pues, le debemos al gran penalista de Luca, Italia, Francesco Carrara incluso obtener la gran obra que tiene del programa de derecho criminal pues el tema del libre albedrío esto viene del just naturalismo, de la cuestión de la Biblia de decidir entre el bien y el mal el libre albedrío que es hoy en día, pues, el fundamento de la responsabilidad penal porque no hay responsabilidad penal sin culpabilidad y eso lo notamos todos usted lo... no es sino que coja un escrito de acusación como el que tengo aquí de este caso que estoy adelantando y allí usted se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo dice, por ejemplo el escrito de acusación que tengo acá en este caso del feminicidio por acá ya al final siempre los fiscales dicen esto dice, estaba a ver, en cuanto a la culpabilidad no existe evidencia de que cuente con circunstancias de eximente responsabilidad penal en la conducta de tal persona al contrario es una persona en la plenitud de sus condiciones físicas y psicológicas mayor de edad capaz imputable consciente de la ilicitud de la conducta desplegada y siendo consciente de que con su violenta agresión intentó acabar con la vida de su compañera sentimental su condición de mujer bueno la diferencia entre escuela clásica escuela positiva para que vamos cayendo en la nota de lo que les voy a comentar aquí a través de este gran científico que pone en consideración entonces la escuela positiva de César Lombroso se oponían al libre albedrío ellos defienden la normalidad biológica del delincuente no sostienen que la criminalidad se deba únicamente a factores biológicos pero si postulan que en un caso en que la persona carezca de pre-exposición biológica en ningún caso cometería delito mientras que la escuela clásica de Carrara y para ponerlos en contexto ¿cuál es la diferencia entre la escuela clásica y la escuela positiva? la principal diferencia entre ambas escuelas es que mientras la clásica no profundiza en las causas del delito ya que el delincuente actúa bajo su libre albedrío y solo impone una sanción la positiva persigue la redactación del criminal indagando en sus motivaciones el contexto en el que se comete esa es la gran diferencia entre la escuela clásica de Francesco Carrara y la escuela positiva pero después bien yo en los estudios que he hecho aquí los análisis recientemente les hablé del caso de Galavito a raíz del libro de Aranguren sobre 192 asesinatos de niños a manos de este señor recientemente fallecido que estaba pues preso en la Tramacuba Valle del Par por un cáncer falleció creo que a los 66 años y entonces pues surgen otra vez las grandes preguntas que se está haciendo ahora el científico estadounidense quien tiene dos pues dos obras también que están circulando ahora las voy a mencionar para que ustedes entiendan entonces que algunos tomamos una posición yo yo tengo más inclinación hacia la escuela positiva en el en el tema de la preisposición biológica y entonces pues sale ahora esta exposición de este científico y ya aquí si trae pues aspectos muy importantes para reflexionar que se los voy a leer les digo quien es quien es Robert Sapolsky nacido el 6 de abril del 57 es un científico profesor de ciencias biológicas y neurología en la universidad de Stanford e investigador es científico en neuroendocrinólogo él está él es licenciado en antropología biológica imagínense tienen tiene la el premio de suma cum laude en la universidad de Harvard doctorado en neuroendocrinología de la universidad Rockefeller sus libros él recientemente el que está circulando decidido 20 23 y compórtate ya venía desde el 2017 todo en temas relacionados con la agresividad del ser humano y entonces él dice esto que está expuesto a la opinión pública entre comillas si todo el mundo entendiera que no somos dueños de nuestras decisiones el mundo se derrumbaría cierro comillas no cree en el libre albedrío toma una posición entonces según esto pues de la que tenía César Lombroso la que tenía Enrico Perry recuerden ustedes Francisco Carrara nace en Luca tengo por aquí el dato nace en el año en el siglo 19 comienzos del siglo 19 en 1805 y él muere también en Luca en 1888 esa región es la conocida como la Toscana mientras que César Lombroso el padre de la escuela clásica Francesco Carrara y la escuela positiva pues entonces César Lombroso nacido en una región de Italia conocida como Veneto nace en Verona él nace en 1835 y muere en Turín en 1909 su discípulo Enrico Ferri quien al principio no compartía las ideas pero después adoptó muchas posiciones del maestro el médico antropólogo César Lombroso y Ferri nace en la región de la conocida como Emilia Romana él nace en San Benedetto Po en 1856 y muere en Roma en 1929 recuerden que Enrico Ferri cuando la dictadura de Mussolini pues tuvo mucha incidencia también allí porque era pertenecida al grupo político y en fin eso le causó grandes problemas a Enrico Ferri pues bien esto para decirle entonces arreglón seguido lo siguiente de Robert Sapolsky permítame entonces dice Robert Sapolsky es uno de los más importantes científicos del comportamiento del mundo este neurocientífico que pasó tres décadas estudiando la relación entre el estrés y la degeneración neuronal en otros primates es profesor de ciencias biológicas y neurología en la Universidad de Stanford además de ser investigador asociado en el Museo Nacional de Kenia después de toda una vida dedicada a investigar y tratar de entender el cerebro y la toma de decisiones su conclusión es que no se puede hacer responsable a las personas de sus decisiones sino que está marcada por la biología entre paréntesis básicamente cómo se conformó tu cerebro y cómo se comportan las hormonas cierro comillas cierro paréntesis el ambiente en el que interactúas abro paréntesis cuestiones como si tienes hambre o no en el momento de tomar la decisión o estás cansado o estresado etcétera cierro paréntesis y la infancia y educación que tuviste en su nuevo libro decidido que vale más o menos 170 mil pesos una ciencia de la vida si libre el verdrío entre paréntesis publicado en España por Capitán Swin cierro paréntesis desarrolla esta teoría citando infinidad de investigaciones al respecto algunas dedicadas a cómo a cómo situaciones que tienen que ver con el maltrato el trauma y o el estrés crónico moldean el cerebro paréntesis y por lo tanto influyen en la toma de decisiones cierro paréntesis y otras otros estudios que demuestran cuestiones más específicas como que los hombres heterosexuales toman decisiones imprudentes como cruzar la calle en un lugar con abundante tráfico y sin semáforos si tienen cerca a una mujer atractiva como los jueces oigan esto son más favorables a conceder la libertad condicional a los presos si tienen el estómago lleno o como a medida que va avanzando el día nos muestra tomar decisiones difíciles como por ejemplo los médicos son más próclives a pedir menos pruebas a sus pacientes y recetar un mayor número de opiaceos en su lugar esencialmente todos los aspectos de tu infancia sobre los que no tenían ningún control esculpieron tu cerebro adulto dice en el libro incluido el mes de nacimiento por citar el más obvio que la suerte se equilibra con el tiempo ni en broma no eres responsable de las decisiones que tomas te conviertan estas en un asesino en serie o en un prestigioso neurocirujano que salva vidas ninguna es mérito tuyo Sapolsky y dice que escribí un otro libro hace algunos años llamado compórtate se lo escribió en el 2000 le cité por ahí en el 2017 si me ha gustado dice si 2017 porque él tiene otras otras obras él tiene memoria de un primate del 2015 tiene los monos de la comida chatarra 1997 el problema con la testosterona y otros ensayos sobre la biología en la condición humana 1997 el estrés el envejecimiento del cerebro los mecanismos de la muerte neuronal ese es otro otro libro que tiene el científico entonces dice escribí otro libro hace algunos años llamado compórtate la biología que hay detrás de nuestros de nuestros mejores y peores comportamientos en el que básicamente explico de dónde viene el comportamiento social humano que viene de lo que ocurrió en tu cerebro hace un segundo en tus hormonas hace una hora y en tus genes desde que te conformas conformaste como persona y asumí que a todas las personas que leían el libro les quedaba claro que lo que decía entre líneas es que no existe el libre albedrío y me parecía sorprendente la cantidad de gente que en las conferencias que daba al respecto se me acercaba al final y me decía si es verdad que lo que dice no hay tanto libre albedrío como pensamos cierra comillas y yo pensaba Dios mío después de escribir 1800 páginas de un libro parece que he sido demasiado sutil me di cuenta de que este libro básicamente lo que digo es que cuando revisas la evidencia científica no te queda espacio para pensar que existe el libre albedrío es difícil de aceptar pero que ocurriría si por ejemplo por ponerle un ejemplo mañana se despierte y resulta que todo el mundo ha asumido que no somos dueños de nuestras decisiones estoy bastante seguro de que si todo el mundo entendiera que no somos dueños de nuestras decisiones el mundo se derrumbaría completamente este tipo de cosas requiere un plan de 500 años confío en que la gente entienda que el tema que aparece de manera recurrente en el libro es que si realmente crees que no tomamos las decisiones libremente no debe haber culpa ni elogios por ser quienes somos o por comportarnos bien o mal y no hay derechos como entre paréntesis con expresiones como te lo mereces cierro paréntesis hay que pensar el mundo de una forma completamente diferente y yo que pienso así desde hace 50 años el 99% todo el tiempo sin embargo no puedo funcionar con ese pensamiento así que ciertamente no espero que muchas personas sean capaces de llegar a esta conclusión de golpe en retrospectiva ahora entendemos que las brujas no controlan el tiempo parece obvio pero no eran tan obvio hace 400 años fue un proceso lento claro porque la inquisición y porque entonces a las brujas las quemaban cuando yo era pequeño si el niño que se sentaba a mi lado en el colegio tenía problemas para leer diríamos que era un flojo que no estaba motivado y en los últimos años hemos aprendido que existen diferencias en el aprendizaje que puede haber algún problema en su estructura cortical o que tiene dislexia cada una de estas batallas importa en relación a la meritocracia al menos en Estados Unidos ahora mismo hay una gran sacudida en torno a las grandes universidades de prestigio cuando observan lo increíblemente determinante que es la riqueza de las familias en relación a quien consigue acceder a estudiar en ellas cuando decidimos que un chico es listo y por lo tanto se merece entrar en esta universidad en realidad ese chico lo que ha tenido es una oportunidad y privilegio así que no sé algo está cambiando las universidades estadounidenses están empezando a revisar sus políticas de admisión pero es una revolución que va a tomar 400 años hay que seguir empujando intentándolo igual que ahora no creemos en las brujas o no vemos de la misma manera la esquizofrenia de acuerdo con esto le preguntan es importante entonces que existan políticas de discriminación positiva como espacios reservados para que haya mayor diversidad racial o de género cierto absolutamente especialmente cuando se acompañan de tratar de educar a los niños y niñas para que piensen diferente cuando crezcan acerca de todas esas cuestiones por ejemplo que no podemos culpar a alguien si termina siendo peligroso porque no lo está decidiendo libremente lo cual no quita que debamos proteger a la sociedad de las personas peligrosas su rayo su rayo esto es un gran problema pero es importante entender que nadie termina siendo neurocirujano por sus méritos porque se ha esforzado mucho sino porque todas las oportunidades que ha tenido desde su nacimiento que otras personas no tuvieron el problema de la meritocracia es que atribuimos una superioridad moral a quien consigue ser realmente bueno en algo es importante que si tu vida va bien y consigue ser un ser humano decente no sientas que te has ganado cada pequeña ventaja que has tenido en la vida y le preguntan suena casi un chicle concluir que todo depende entonces de la educación que recibimos de niños para ver quien vamos a ser como adultos pero es lo que muestra la ciencia la ciencia es así es un problema gigante pero la ciencia demuestra que la desigualdad y la adversidad en los primeros años de vida incrementan las posibilidades de que las cosas no salgan bien si creces en un entorno desfavorable las posibilidades de ser una persona peligrosa aumentan y hay que hacer algo al respecto lo que si hay que sacar de la ecuación es que somos responsables de serlo los sermones son completamente irrelevantes en relación a la educación no es una tarea fácil cambiarla muchas personas inteligentes están dedicando sus carreras a descubrir como hacerlo y luego hay que añadir que seguramente serán escuelas que no reciben suficiente financiación no sé cómo se cría los niños para que tengan una mentalidad completamente diferente sobre el mundo mi esposo y yo nuestros hijos ahora tienen veintitantos años y crecieron con un entorno digital internet con intuiciones completamente diferentes a la nuestra sobre la privacidad la distribución de información y lo que constituye una fuente confiable de información por citar un ejemplo me preguntan al final del libro menciona que la neurociencia está avanzando realmente rápido así que me preguntaba si somos capaces de procesar toda la información que se está descubriendo es abrumador cada año se publican varios cientos de miles de estudios científicos en neurociencia en un encuentro anual se reúnen 40 mil científicos neurocientíficos perdón es realmente abrumador y nunca conseguimos tener una imagen clara de lo que conocemos tenemos un mosaico de los que creemos tener patrones pero se está moviendo muy rápido y como la mitad de las evidencias que tenemos en neurología no tiene más de 25 años ¿cuál cree que va a ser el próximo descubrimiento que rompe el paradigma o que son claves en los próximos años? no sé podría ponerme técnico de una forma muy aburrida pero la neurociencia en este momento es bastante buena para describir lo que sucede con una célula en cada momento y que la excita y que sustancias químicas y que genes y es bastante buena para describir que hace esta parte del cerebro o que hace esa otra parte eso está abarcado el gran desafío es cómo se pasa de comprender lo que hace una célula a comprender lo que hacen 100 millones de ellas en esta parte del cerebro y ahí es donde entran cuestiones como la complejidad emergente y el caos ese es el siguiente tipo de frontera y eso va a tomar tiempo los neurocientíficos de mis bisnietos que podían pensar intuitivamente acerca de eso cómo surgen patrones cuando tomas una de estas neuronas y las multiplicas 5 mil millones de veces y las juntas todas bien este documento que aparece es un ensayo lo encontré en un en un en internet del periódico de España recientemente aquí lo tengo pues en en por Madrid mayo 2024 actualizado 7 de mayo entonces entonces miren ustedes que realmente pone a pensar desde un punto de vista neurocientífico biológico si habría que entonces volver otra vez a hacer retoma de lo que la escuela positiva de Lombroso y Ferri cuando defendían la normalidad biológica del delincuente no sostienen que la criminalidad se deba únicamente a factores biológicos porque también hay factores exógenos endógenos exógenos pero si postulan que un caso en caso de que la persona carezca de predisposición biológica en ningún caso delinquidad pero entonces esto va más de fondo y cuando estuve en el programa de infancia de adolescencia durante 5 años como defensor público percibí precisamente esa gran preocupación sobre la educación el contexto familiar y las incidencias que tienen otros factores de diga usted de pares negativos como llaman aquí o sea de las las barritas las galladas los compañeros los amigos la delincuencia organizada también su influencia etcétera 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 esta mañana venía al gimnasio yo madrugo a hacer ejercicio y me encuentro una familia mamá principalmente y niños pequeñitos de 8 o 10 años quienes les están ayudando a reciclar hacer reciclar y me traía pues a pensar pues hacer unos pensamientos sobre pues un niño de esos pues que debería estar era estudiando entonces esa reflexión que dice allí pues es cierta es decir algunos uno se pregunta los que no tienen oportunidad y los que tienen porque si vamos a ver hoy en día el tema de la corrupción ahora muy de moda muy en primer plano en el nuestro país pues son gente que han sido funcionarios y tienen cargos han estudiado tienen doctorado posgrados tienen maestría y aún así personas que delinquen de todos los días estamos viendo que que el cartel de no sé que el cartel de la toga que el cartel por acá que los corruptos aquí que ya ya ustedes saben muy bien yo no me no me meto ni en religión ni en política quiero eso sí dejarlo claro para no herir susceptibilidades pero dice uno bueno pues claro esos niños de pronto no tienen la oportunidad porque lo que dice él ahí es cierto meritocracia los que pueden acceder a estudiar quienes en este país tienen derecho a estudiar a veces se queda esa pregunta ahí en el tintero escasamente van a estudiar primaria un bachillerato y quizás no lleguen a una universidad y pues nos preguntaban ¿no? entonces pero si los que no fueron a la universidad de pronto son niños o ya adultos que llevan una no predisposición hacia biológica a derinquir eso tiene que ver entonces muchas cosas allí en la que pienso yo que deben entrar los grupos interdisciplinarios y ojalá en las universidades los docentes en pregrado trabajaran más sobre estos temas porque acá pues desafortunadamente la cuando había la en la universidad Santiago de Cali que estudió en la universidad de Santiago instituto de criminología ciencias penales y penitenciarias dos años o un enfoque muy diferente a las ahora pues salen haciendo su especialización procesal doctorados pero esa área de la criminología sigue siendo en cuanto al estudio del delito del delincuente de los factores que inciden entonces en esa criminalidad entonces queda allí esa inquietud la socializo entonces para pues finalmente decir bueno ahí estamos defendiendo un libre al del río nuestros funcionarios ya como lo acabo de leer en el escrito acusación usted era libre de tomar la decisión era consciente de que estaba cometiendo pero a veces uno se pregunta en la psiquis de todas las personas que van al margen del que en un momento explosivo por x o y razón entran en una ira entran en una composición química testosterona se produce una un desarreglo del cortical del cerebro el rectilíneo el cerebro animal que llevamos dentro esa agresión que reacción del ser humano de un momento a otro usted no le ha pasado eso usted no le ha pasado eso cuánto no han pasado quebrantando una inflación del tránsito y usted le responde oh grandísimo no sé bueno le riega ahí todos los verbos y uno se descompone vaya y se baje una persona de de esta o usted a reclamarle y verá cómo se reacciona el ser humano ahí entonces la emoción la psíquica ahí entra en reflexión entonces esos aspectos de ese ser que no estará tan en libre del río ya queda amarrado a un tema que viene entonces por lo biológico interesante bueno ahí entonces ya cierro nomás le recomiendo miren consigan el libro de este abogado penalista alemán pide todavía también Ferdinand von Chirac interesantes esos casos allí varios tiene como unos 10 que leí interesantes interesantes y solamente es la praxis cuando uno ya tiene el caso es que uno entra como el que tengo por acá todavía estoy ya en esto viene la vista pública pero por donde me voy a meter les decía yo pues una cosa es la domática para entonces si es feminicidio que es violencia entran familiar pero si hurgamos más en los factores de la personalidad víctima y victimario porque es una agresión ahí mutua de pronto responden levantan un cuchillo estás en la cocina con tu mujer de un momento a otro te da rabia levantas el cuchillo y se forma allí una agresión hasta donde la explosividad interna lo que llevamos por dentro hace que desemboquemos en un estado emocional con unas consecuencias que después vamos a decir arrepentido que fue lo que hice entonces ahí eso es para tema de reflexión les dejo hasta aquí nomás entonces ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos